Ya me encuentro con Mary. Buenas tardes, Mary. Hola, Andrés. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenida nuevamente, Mary, a Porque Hoy es Sago con Andrés para regalarle esos visos maravillosos, esas magias que hace pimienta y comino Mary con nuestra comida peruana. Hoy nos trae una papa rellena maravillosa. Con atún. ¿Papa rellena con atún? Papa rellena con atún. ¡Ah! ¿Cuánto más sabor le da de pimienta y comino Mary a la papa rellena con atún? Le da muchísimo sabor. Yo no había probado nunca una papa rellena con atún. Siempre normalmente nos han acostumbrado nuestras mamás de carne, ¿no? Sí, de carne. Y acá le he puesto una salsita de queso que también tiene pimienta Mary para hacer algo un poco más distinto y que sepa diferente. Pero no deje de estar sabroso. Mamás, ustedes que me están mirando ahorita, miren, dame un segundo. Estamos descubriendo sabores. Explorando la gran diversidad de sabores que puede ofrecerte pimienta y comino Mary con esa explosión sabrosa en el paladar. Es que yo siempre la sorprendo a ella. ¿Dónde está el punto de pimienta? Esta cremita blanca que le has echado... Es una cremita de queso crema. Suave. Tiene sal y pimienta Mary. Claro. En vez de usar mayonesa, estamos usando una salsita de queso. Claro. Ajá. Ahí está. Y tiene ese saborcito. Y el comino se siente perfectamente. Porque tiene el punto preciso de comino. No es muy invasivo y te da el sabor que necesitas para resaltar tus comidas. Yo siempre nos habían educado nuestras mamás a comer en la carnecita. Pero tú le has rellenado el atún y le has metido la pimienta. Sí, en el aderezo. En el aderezo. ¿Cómo sé yo? Porque se siente esa pimienta y ese comino Mary maravilloso. Ya saben. Eviten, ya se los expliqué, eviten a comprar a granel. No pueden estar contaminados. No tienen garantía. Mejor compren la pimienta y comino Mary que están elaborados y respetados por los más estrictos controles de higiene y calidad. Y están herméticamente envasados. Cuiden su salud y enriquezca el sabor con comidas y pimienta y comino Mary. Pimienta Mary está elaborado con la mejor pimienta. Está elaborado con el mejor comino importado desde la India. Así que ya sea, no sea como Doña Inocencia que compra granel y contamina sus comidas. Mejor sea como Doña Segura que compra pimienta y comino Mary enriquece el sabor de las comidas de esos paladales de todo nuestro país. Mary, Mary, solamente dime esta última molestia que me pregunto. ¿Quién te lo ha hecho? ¿Tu madre o tú? Háblamelo rápido. Esta vez lo ha hecho mi mamá. Ella también me ayudó a hacer mi temita. Es que las mamás tienen las verdaderas recetas y le cuentan a las hijas. Y todos los secretos también. Mira. Mira. Ahorita me volaría todo pero dentro de un ratito porque me he volado los panes de Doña Patricia. No sabe lo que son. Me he volado diez panes el día. O sea, ahora les voy a contar caserita. Por cinco sobres vacíos de cualquier producto Mary y un sol. Aquí está, señor director. Cinco sobres vacíos y tan solo un sol. Usted reclama su plato extendido, su plato hondo o la taza. Cualquier can. En Lima, Ayacucho, Huancayo, Iquitos y Fucalpa. ¿Es así, amiga Mary? Es correcto, Andrés. Espectacular. Papa rellena pero más agradecele a tu madre que tuvo el ingenio de poner un relleno de ese atún maravilloso con esa pimienta y comino Mary. Muchísimas gracias amiga Mary. A ti, Andrés. Gracias. ¿Quieren saber más? Adelante Dave. Doña Inocencia compra granel y contamina sus comidas. En cambio, la señora Segura enriquece sus comidas con pimienta y comino Mary. Importados de calidad, pimienta y comino Mary. El mejor sabor a un super precio. Pimienta y comino Mary. Sabor y calidad.